¿Cómo están mis Felipe Osuna? Oye, ¿cómo estás? Después de estos días de mucha lluvia y en Mazatlán pasó este... ¿Qué era una tormenta tropical? ¿Qué era? Cuéntanos, por favor. Bueno, muy buenos días, tardes, noches a la hora que nos estén viendo. Qué gusto saludarte. Y bueno, sí, sábado y domingo y lunes tuvimos efectos del huracán Nora, que, bueno, se acercó como huracán. Después se convirtió en tormenta tropical, pero que nos dejó, bueno, no sabes, cantidades de agua impresionante. Mucha agua, gracias a Dios, no hubo viento, porque, bueno, el viento hace también muchos destrozos, tumba todo a su paso. No, afortunadamente, yo creo que tuvimos como una hora de viento, pero agua, o sea, sí nos llovió madrugada. Todo el domingo y todo el lunes nos llovió. Ok, pero bueno, ya está bien, ya está todo bien. Yo te saludo desde acá, desde Pasadena, California. Que, bueno, me vine a ver a Eslabón Armado. Vean mi columna, de verdad, el peor show que he visto en mis 25 años de carrera, de profesor. ¿Cómo? Pero léanlo ahí, porque de verdad, es el grupo número uno en chat, sí, excelente trabajo de Dell Records, pero qué cosa tan espantosa. Eso pasa cuando el papá y la mamá se sienten más artistas que los artistas, pero es eso. Oye, yo no conozco ese grupo, ¿eh? O sea, para mí es novedad ahorita. ¿Sabes qué pasa? Que ese tipo de grupos, ese tipo de grupos de Dell Records, de Rancho Humilde, son grupos que sí, sí, la verdad, los siguen muchísimos chavos en todo el mundo, o en Latinoamérica, en México, ni se diga. Pero, básicamente, son artistas del área de California. Ok. Son chavitos, pero son gente del área de California. Entonces, sí, en los charts están muy fuertes. Eslabón Armado tiene cuatro álbumes, el número uno en Billboard, hace nueve meses, y nadie los puede quitar en el top cinco. Está hablando de álbumes, ¿eh? No de sencillos. Sí, sí, es un fenómeno de los charts, sí. Obviamente, pues, las descargas digitales, pero nada más. Y quién sabe de verdad qué vaya a pasar con ese grupo, pero la verdad, el grupo está muy fuerte. Pero bueno. Bueno, ya dicen los tigres del norte, sin talento no busques grandeza, ¿eh? Así es, así es. Oye, vamos de infarto en infarto. Sí, verdad. Vamos a caer muertos, te lo juro. ¿Qué te pareció? Y digo tú que es tu mero mole, mi Felipe. ¿Qué te pareció? Que Jorge Medina se subió a la escenaria a cantar con Banda del Recodo. Bueno, ni los de Banda del Recodo, los chavos, nadie, nadie entendía qué hacía ahí el hombre, pero ahí estaba. Bueno, dos cosas que nos enseña esto. No hay que escupir para arriba porque en algún momento de la vida te va a caer la saliva en la cara. Y esto fue lo que le pasó a Jorge Medina, 10 o 11 años después de aquella declaración en donde él, de su boquita, y ahí está la declaración, dijo aquella declaración desafortunada y completamente fuera de lugar, que dijo que los vocalistas de la banda, los ex vocalistas de la banda del Recodo desaparecían. Pues mira, ahora reconociendo la trayectoria y reconociendo la institución que es el Recodo primero, y curiosamente siendo él ahora ex vocalista de La Arrolladora, y bueno, un ícono de la música, sí. Un hombre que lo hizo todo, pero al que desafortunadamente no le ha ido nada bien como solista, hay que decirlo con todas sus letras. Entonces ahí son dos lecciones, ¿eh? Que una vez que no estás en una agrupación de esta envergadura, pueden pasar muchas cosas y no siempre buenas, ¿no? En el caso de los solistas, de los vocalistas, que se van a ser solistas. Y por otro lado, y ahí me dirás tú si sí o si no, me habla de la humildad del Recodo, independientemente de que seamos amigos y de que seamos seguidores y de que simpaticemos con el Recodo, que eso está más que claro. La humildad y la grandeza de la agrupación y la caballerosidad del Poncho, de Poncho, que le dice y le refrende el respeto que le tienen a Jorge Medina como artista. Es un momento tan maravilloso y tan bonito. Jorge, la verdad, eres una persona a la cual le tenemos mucho respeto. Eres una persona que ha dejado un legado musical y lo sigue dejando y eso es importante para nosotros la banda Recodo de Cruz Árraga. Eso los coloca en una estatura completamente superior a la de cualquier otro. Claro, y hay que poner en contexto a la gente, estaban en un concierto, coincidieron como parte del elenco de un concierto en California y por eso se da, que eso está muy padre. Ahorita que todos están trabajando básicamente en Estados Unidos, coinciden muchos que antes en la vida hubiéramos pensado que coincidieran. Pero bueno, pues cada quien tiene su momento, etcétera. Pero en este caso, Jorge Medina no se pudo resistir. Ahora, conociendo a Jorjito, que lo respetamos totalmente, como decías tú, pero sabemos que está precisamente ávido de llamar la atención, ávido de provocar un escándalo, una cosa que llame la atención. Él, si no es hablar mal de Edwin Kácer, hablar mal de Nodal, será pelearse con Espinoza Paz, será lo que sea, y ahora esto. Entonces, es como parte, yo siento que también fue parte del querer llamar la atención. Pero imagínate a costa de qué, de haber hablado en algún momento. De tragarse sus palabras, así, tal cual. Y ojo, yo lo quiero mucho. Hemos tenido encontronazos y luego nos hemos vuelto a encontrar ya para hacer entrevistas, porque yo lo reconozco como un gran artista. Pero el problema de Jorge Medina es que se ha querido formar una imagen de filósofo del regional mexicano. Y no, mi amor, eres un muy buen cantante, eres un muy buen artista, y ponte a trabajar en eso. No eres la figura moral del regional mexicano para dar consejos. No has oído las últimas declaraciones en donde, pero yo, pero digo, pero nada. Anda muy, anda muy, este, ¿cómo se llama? Muy predico. Filósofo, por Dios. Muy como predicador, ¿no? En onda predico. Ándale, como, a ver, no. Eres un artista, eres un gran artista, pues dedícate a ser artista. Nadie ocupa tus consejos. Así es, así es. Si es un gran artista, lo estamos diciendo, un gran cantante. Pero sí, yo creo que ya es, ya es evidente que quiere llamar más allá de lo normal la atención. Pero bueno, pero que me dices que también el Jackie se subió a cantar con los lecones. Y, además, una canción icónica. O sea, no, no, bueno. ¿Cuál cantante? Ay, la de, este, ay, mi último deseo, imagínate. Ah, ok, ok. Mi último deseo. Y, entonces, dices, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿No? Bueno, mira, lo que pasa es que acuérdate también que, por ejemplo, entre los músicos, entre los cantantes, hay, o sea, una cosa son las rivalidades que se puedan tener, pero entre ellos realmente no pasa nada. O sea, se ven, platican, coinciden en los aeropuertos, y realmente no hay esa rivalidad o no hay esos problemas. Entonces, me parece que en el caso del Jackie, que es un hombre tan amiguero porque lo es. Sí, sociable. Lo mismo, lo mismo, ¿mandé? Sociable. Aparte, ya ves que él puso de moda esto de socializar. Es un hombre tan amiguero, es un hombre que, te voy a decir una cosa, tiene la sangre muy liviana y eso le ayuda mucho. Porque donde quiera cabe. Totalmente. Lo mismo con Chuy Lizarraga, que también estuvo cantando con Chuy Lizarraga, lo mismo ahora con los recoditos. Lo mismo cuando impulsó, porque hay que darle también ese crédito, que él fue de alguna u otra manera impulsor del grupo firme cuando ellos iban comenzando a entrar. Totalmente. Entonces, cabe donde sea. Sí, sí. Este cae bien, ¿estás de acuerdo? El Jackie cae bien, exacto. El Jackie cae bien. Sí, totalmente. Y nunca, ojo, nunca se ha aventado una declaración en contra de sus compañeros. Así es, jamás. Jamás es muy inteligente. Y bueno, se da la oportunidad. Y volvemos a lo mismo. Están trabajando todos en Estados Unidos, van a coincidir. Y qué padre que alguien que vaya a pagar un boleto pueda ver ese tipo de cosas. Y esas cosas que difícilmente se van a repetir después, ¿no? Exacto, exacto. Yo creo que ahorita estamos en un momento en donde la música nos está demostrando lo noble que es este negocio, ¿no? Porque más allá de rivalidades, de enfrentamientos, pues finalmente te encuentras en un escenario era el evento. Claro, claro, y la gente quiere a sus artistas, a los que no quiere, o sea, los quiere y quiere verlos juntos, ¿no? Oye, pues los que ya no están juntos, híjole, no manches. Pero qué, y fíjate que a la vejez viro de las, fíjate que hace unos meses, don Chayo, que es otro ícono de la música norteña, por supuesto, líder de los Cardenales de Nuevo León. En la pandemia, él un día dijo, aquí te dejo Chuyín a su hijo, te dejo a los Cardenales de Nuevo León, yo ya me voy, yo me voy a hacer otro grupo. Se fue e hizo otro grupo, ok. Y dejó a Reinaldo González, que es el acordeonista de toda la vida de Cardenales y el que le puso el toque, el estilo a los Cardenales, lo dejó ahí en los Cardenales con Chayín. Pero un día se da cuenta, don Chuy, don Chuy, don Chayo, se da cuenta que no, que obviamente como no tiene el nombre de Cardenales, no lo contratan, se llamaban no sé qué norteño. Y total, que para no hacer este cuento largo, un día dice, ¿sabe qué? Ya regresé, quiero mi nombre, mi grupo, bye a todos, menos al hijo, obviamente. Y entonces corre a los músicos y corre a don Reinaldo González, que es una institución de la música norteña. Sí. Pero, ¿sabes qué fue lo triste? Que don Reinaldo acababa de perder a su esposa porque le dio COVID a la esposa. Después, a él le da COVID. Le cuesta mucho trabajo salir adelante. Regresa y, bueno, si tienen oportunidad, ven la entrevista que hice, que la tenemos aquí también en el canal. Él ya había pagado, él pagó las visas de Cardenales de Nuevo León, porque como ya lo habían dejado, digamos, don Chayo se había ido, él pagó la mitad de las visas y la otra parte la pagó el hijo de don Chayo. Pues así con los, ahora sí que de huevos, como dicen por ahí, lo sacó, no lo indemnizó, no nada. Entonces, dices, es increíble que ya una persona de cierta edad, porque no sé, don Chayo debe tener unos 70 y tantos años, haga esas cosas y le dé una patada por el trasero a un artista tan importante. O sea, son cosas que no deberían de pasar en la música, Felipe, pero son puñaladas traperas que después se pagan y se pagan caras. Sí, porque, pues es que yo nunca entendí ese movimiento de este señor siendo dueño del grupo Los Cardenales. O sea, me voy, quería ser solista, quería ser, ¿qué? Pues según él poner otro grupo y dejar al hijo para que tuviera, el hijo empezara con una nueva etapa a Los Cardenales, pero le regalaba el nombre, según él. Nunca entendí eso. Ahora, es que es un lío estas cuestiones familiares, porque el hijo, pues, no tuvo con qué, no tiene el impacto del papá, y entonces dejan caer a estas instituciones. Yo por eso, volvemos a lo mismo, como dices tú, no es que le hagamos la barba al recodo, es que el recodo demuestra que puede ser una empresa familiar y que todos trabajan para dejar ese legado, para continuarlo y para engrandecerlo. Y para acrecentarlo, agradecerlo, claro. Claro. Entonces, ese es el tema de todo esto, de lo que hablábamos hace rato, de que no nomás es decir, me voy a un grupo, me voy a una banda, hay que talonearle, hay que trabajar todos los días, ¿eh? Así es. Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Así es, Felipe. Pues bueno, se nos acabó el tiempo. Ah, ya, oye, qué bárbara, qué bárbara. Siempre, siempre se nos quedan cosas en el tintero. Pero bueno, que la gente disfrute este sin raspar muebles en esta segunda temporada y nos vemos la próxima semana, Felipe. ¿A dónde vas de Los Ángeles? En algún lugar de los Ángeles? En algún lugar de los Ángeles. Gracias.